representarnos en los actos de la vida civil, mientras no adquiera la capacidad de ejercicio y la responsabilidad civil, recibir ayuda de ellos atendiendo a su edad y condiciones y sin perjudicar su atención, administrar, efectuar sus bienes cuando los tuvieran y tratándose de productos, se estará dispuesto a lo que dice el artículo 1.4 del Código Civil Peruano de 1984. Por lo tanto, el Código de Niños y Adolescentes en el Perú, en el artículo 92, con relación a la temática de alimentos, define lo siguiente. Se consideran alimentos todo lo que es necesario para el sustento, la habitación, el vestido, la educación, la instrucción, la capacitación para el trabajo, la asistencia médica y psicológica, y reiteración del niño o de la adolescente. También los gastos de embarazo de la madre, desde la concepción hasta la estapa postparte. Todo lo que acabo de mencionar, conforme taxativamente está contenido en el artículo 92 del Código de Niños y Adolescentes en el Perú, se considera alimentos. El artículo 93 del presentado Código de Niños y Adolescentes nos dice lo siguiente. ¿Quiénes son obligados a prestar alimentos? En primer lugar, es obligación de los padres, entendamos, papá, mamá, o uno de ellos, cuando los existiera, o a falta de uno de ellos, prestar alimentos a sus hijos. Ahora, por ausencia de los padres, no está el padre, no está la madre, no está ninguno de los dos, o desconocimiento de su paladero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente. Son obligados a proveer alimentos a los hermanos menores, en primer lugar, los hermanos mayores de edad. En segundo lugar, los abuelos. En tercer lugar, los parientes colaterales hasta el tercer grado. Y en cuarto lugar, otros responsables del niño o adolescentes. Es así que el artículo 93 del Código de Niños y Adolescentes en el Perú, ha establecido un orden de prelación de aquellas personas que son llamadas o obligadas a prestar alimentos. Ahora, el Código Civil Peruano de 1984 nos habla en su artículo 424 acerca de la subsistencia de la obligación alimentaria, por el cual subsiste la obligación de proveer el sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 18 años, siempre que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta 28 años de edad, y de los hijos e hijas solteros que no se encuentran en actitud de atender su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Es decir, el hecho de la obligación alimentaria por edad se extiende mucho más allá de los 18 años en la que se alcance la mayoría de edad en el Perú hasta la edad de 28 años cuando los hijos o hijas sigan con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad, y de los hijos e hijas solteros que se encuentren pues en actitud de no poder atender su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Pero, por otro lado, el Código Procesal Civil de mil novecientos noventa y tres en el Perú en su artículo seiscientos cincuenta, cincuenta, en el artículo seiscientos cuarenta y ocho nos habla de bienes inembargables. En el artículo seiscientos cuarenta y ocho del Código Procesal Civil de mil novecientos noventa y tres nos habla con relación a la temática de alimentos y que son inembargables en el numeral sexto las renumeraciones y pensiones cuando no excedan las cinco unidades de referencia procesal. El exceso es embargable hasta una tercera parte y cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias el embargo va a proceder hasta el sesenta por ciento del total de renumeraciones con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley. Algunos en su momento pensaron que es la redacción de este artículo del Código Procesal Civil de mil novecientos noventa y tres era un poco en cuanto al porcentaje una cantidad muy alta porque inclusive sobrepasado pues el cincuenta por ciento justamente de la renumeración del obligado en este caso el padre, la madre o ambos justamente para para poder justamente cubrir los gastos justamente de sus acreedores alimentarios, es decir, de sus hijos. El artículo cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil de mil novecientos ochenta y cuatro en el Perú nos habla de los criterios para fijar alimentos y este es muy importante dentro del derecho de familia y aquí tenemos que tener demasiado cuidado y tenemos que ser bien precisos porque el artículo cuatrocientos ochenta y uno porque el artículo cuatrocientos ochenta y uno habla del criterio para fijar alimentos en el Código Civil peruano porque los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos el juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no renumerado de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, hijo o hija, de acuerdo a lo señalado en el trágrafo precedente del artículo cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil de mil novecientos ochenta y cuatro. No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar alimentos. Se dice por lo tanto a raíz de la casación número tres mil ochocientos setenta y cuatro del año dos mil siete proveniente de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tana que los alimentos no se inscriben del contexto social del menor. Se dice por lo tanto a raíz de la acción de venda y vestida del menor. Pero en cuanto al ámbito de la temática de los alimentos, de la pensión de alimentos dentro del contexto del derecho de familia, el colegio de niños ha manifestado que será competente para conocer la demanda en los procesos de fijación, aumento, reducción, extinción o progasteo de alimentos sin perjuicio de la cuantía de la pensión, la edad o la prueba sobre el vínculo familiar, salvo, salvo que la pretensión alimentaria se proponga accesoriamente a otras pretensiones. Será también competente el juez de paz a elección del demandante respecto de demandas en donde el entroncamiento del vínculo esté acreditado de manera indubitable. Cuando el entroncamiento familiar no esté acreditado de manera indubitable, el juez de paz puede promover una conciliación si ambas partes se allanan a su competencia. Es competente, por lo tanto, para conocer estos procesos en segundo grado del juez de familia en los casos que hayan sido de conocimiento del juez de paz letrado y este último en los casos que hayan sido conocidos en su momento por el juez de paz. Como ven, procesalmente hablando, en la temática de elementos o de los juicios de familia, hay esa necesidad imperiosa por parte del Poder Judicial de dar justamente atención prioritaria célebre en cuanto a la tramitación justamente de la demanda de este tipo de materia en el caso de alimentos en el país. Pero el artículo 164 del código de niños y adolescentes en el Perú, en la temática de alimentos, nos habla mucho de la postulación del proceso. Se dice que esta demanda de alimentos, bueno, se presenta por escrito en tiempo de pandemia de la COVID-19, se está presentando otra vez la mesa de partes electrónicas de diferentes cortes, de diferentes distritos judiciales del Perú y que esta demanda debería contener los requisitos en exos establecidos por todos conocidos en los artículos 424, 425 del Código Procesal Civil y no es exigible el concurso de abogados para el caso de alimentos. Para su presentación, se tiene en cuenta lo dispuesto en la sección cuarta del libro primero del Código Procesal Civil de 1993. Pero el artículo 675 del precitado Código Procesal Civil de 1993 El artículo 3 toca un punto muy tangencial e importante en materia de familia y en materia específicamente de atención de alimentos. La asignación anticipada de alimentos. ¿De qué nos queremos referir con respecto a la temática de asignación anticipada de alimentos? En que en el proceso sobre prestación de alimentos, procede la medida de asignación anticipada de alimentos cuando es referida por los ascendientes, por el cónyuge, por los hijos menores o indubitable relación familiar o por los hijos mayores o por los hijos mayores de edad del cual lo ha establecido en los artículos 424, 473 y 483 del Código Civil Peruano de 1984. En los casos de los casos de hijos menores con indubitable relación familiar el juez deberá otorgar medida de asignación anticipada de alimentos actuando de oficio de no haber sido requerido de entre los tres días de notificada la resolución quien mete a trámite la demanda de alimentos. El juez señalará el monto de la asignación que el obligado pagará por mensualidades adelantadas las que serán descontadas de las que se establezca en la sentencia definitiva. Ahora, hoy día, a lo largo de los años, más allá de la temática de la pandemia de la COVID-19 en el Perú, ha habido una tendencia en el ámbito del derecho de familia y en el ámbito de pensión de alimentos por procurar un proceso simplificado y un proceso virtual de pensión de alimentos en el Perú. Se ha expedido una resolución administrativa número 167 del año 2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que en su momento aprobó la directiva número 7 del año 2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a raíz de establecer un proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos para niña, niña y adolescente. Desde ya, inclusive desde antes de la pandemia, muchos años antes, específicamente en el año 2018, se había emitido una resolución administrativa 330 del año 2018 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que aprobó el formulario de demanda de aumento de pensión de alimentos para niñas, niños y adolescentes y el formulario de demanda de aumento de alimentos para personas mayores de edad. También una resolución administrativa número 331 del año 2018 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que aprueba la actualización del formulario de demanda de alimentos el cual está dirigido a la población de vulnerabilidad bajo la denominación de formulario de demanda de alimentos para niñas, niños y adolescentes y el formulario de demanda de alimentos para personas mayores de edad. Pero en la temática que nos convoca esta noche la pensión de alimentos conlleva a que los alimentos tengan una serie de requisitos. En su momento se necesita la copia del documento nacional de identidad de la madre o del padre el acta de nacimiento original de los hijos o hija-hijo boletas de venta y recibo de gastos a favor de los hijos boleta informativa de educación de los hijos nombre completo del padre dirección real donde vive y número de celular podríamos obtener también nombre completo de la madre dirección real donde vive y número de celular nombre de la empresa donde trabaja el obligado o la obligada cuando percibe y dirección de la empresa copia de los contratos de obras si el obligado es constructor verifica si el padre o la madre tiene registro único de contribuyente seguro social licencia de conducir y si tiene deudas con relación a la información que podría en su momento brindar la superintendencia de banques seguros y averiguar si tiene préstamos en qué entidad y cuándo paga mensualmente producto de esos préstamos solicitados no solamente ello para poder iniciar lo que vendría a ser una demanda de pensión de alimentos conlleva una búsqueda de medios probatorios sobre posibilidades económicas del obligado entonces habrá que indagar si esta persona está en salud si esta persona reporta deudas ante la superintendencia de banques seguros y AFPs si esta persona tiene algunos bienes en este caso vehículos consultando en la SUNAR si tiene alguna propiedad casi esta persona ya figura como deudado en el registro de deudores alimentarios en la red pero también en su momento se habla mucho justamente de lo que podríamos entender un contenido de oficio para la superintendencia nacional de administración tributaria SUNAR porque el reporte total de ingresos percibidos por el demandado por concepto de rentas de cuarta categoría y quinta categoría debiendo ocultar el reporte de consulta del extracto de declaraciones y pagos así como el reporte de la declaración de la plantilla de planillas del programa de declaración tributaria seiscientos uno correspondiente a los periodos por ejemplo del dos mil siete dos mil diecisiete dos mil veinte depende del periodo que se esté demandando ¿no? y que se esté identificando con correspondiente documento nacional de identidad en su momento en el Perú se dio el decreto supremo número uno del año mil novecientos noventa y siete y yo entero en el Ministerio de Trabajo que es el texto único ordenado de la Ley de Compensación de Tiempo de Servicios en su artículo treinta y nueve se dice que en todos los casos en que proceda la afectación es garantía de retiro parcial o total del depósito en caso de cese que incluyen justamente los respectivos intereses solo a partir del matrimonio civil o de haberte ocurrido dos años continuos desde la unión de hecho y mantendrá dicha calidad hasta la fecha de la estructura pública en que se pacte el régimen de separación de patrimonios o el de la resolución judicial consentida o ejecutoriada que ponga fin a dicho régimen en los casos en que se retire el primer párrafo del presente artículo no se presupone salvo a prueba contrario que el trabajador cuenta con el consentimiento correspondiente para realizar tales actos para virtuar esta presunción basta que el cónyuge o conviviente que acredite su calidad tal lo manifieste por escrito al empleador o al depositario por lo tanto hay que tener en cuenta que la CTS también tiene para obtener de la compensación de tiempo de servicio los montos económicos que deben servir para cubrir justamente las necesidades monetarias de alimentos hijos e hijas a su carne más allá de todo este ámbito de la pensión de alimentos hay mucho en la temática del derecho de familia que está inmerso muchas veces también al ámbito de los procesos de filiación judicial de paternidad extrapatrimonial porque muchas veces toda esta temática arrastra también un problema de carácter social que obliga muchas veces en la mayor parte de los casos a la madre a iniciar los procesos de filiación judicial de paternidad extrapatrimonial presentándose muchas veces demandas ante los jueces de paletrado en el que hay un mandato que declare la paternidad en el que en su momento hay una declaración judicial de paternidad pudiendo haber esto una apelación y sentencia pero también en ese trámite puede haber oposiciones y en los cuales muchas veces es necesario justamente el sometimiento de pruebas de ADN en las cuales solamente se va a aprobar a raíz de los resultados positivos la oposición a los mismos la efectivización que podrá llevar en su momento la posible operación de la persona a la que se le atribuye la caridad de padre y en su momento se pedirá pues una sentencia no solamente en todo esto muchas veces todos estos problemas que son de mucha ascendencia en el ámbito del derecho justamente de familia y muchas veces todo esto conlleva pues a la necesidad de procesos de los cuales judiciales se condice justamente sino que muchas veces los menores que son obligados que son los acreedores alimentistas y los obligados tienen que hacer correcciones a sus respectivas partidas de nacimiento y en el artículo ochocientos veintinueve del código procesal civil de mil novecientos noventa y tres se dice que las personas cuyo nacimiento se hayan escrito en los registros de estado civil de la de nacimiento de o las letras y y latina e o a o otro error manifiesto de ortografía error de sexo o similar que fluya del propio documento podrán pedir en su momento su rectificación el artículo setecientos cincuenta y cuatro dispondrá de plano la rectificación correspondiente pero todo esto nos lleva también a un ámbito que es muy necesario en esta problemática de pensión de alimentos y derecho de familia analizar que mediante el decreto legislativo mil trescientos ochenta y cuatro se reconoce y se regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad e igualdad de condiciones y lo damos en su momento en el Perú los supuestos de interacción por motivo de discapacidad y se reguló la designación de apodios para el ejercicio de capacidad jurídica respetando los derechos de voluntad y preferencias de personas con discapacidad y eso es muy importante porque también en el ámbito del derecho de familia hoy en día en el Perú se habla mucho del reglamento que regula el autoramiento de ajustes razonables y designación de apodios e implementación de salvaguardias para el ejercicio de capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el Perú eso nos ha llevado a analizar el reconocimiento judicial de apoyos y salvaguardas es decir procede la demanda de reconocimiento judicial de apoyo y salvaguardas cuando el titular es una persona con discapacidad que puede manifestar su voluntad la demanda de reconocimiento judicial de apoyos y salvaguardias debe contemplar como mínimo nombre y documento de identidad de la persona con discapacidad que decide el apoyo nombre y documento de identidad de la persona natural o en su caso denominación e identificación de la persona jurídica sin fines de lucro designada como apoyo las razones que motivan la demanda la copia legalizada del certificado de discapacidad de la persona que solicite el apoyo la determinación de los alcances y facultades de la persona designada como apoyo la determinación de la duración del ejercicio de discapacidad del apoyo y las medidas de salvaguardas todo eso conlleva en el escenario justamente el derecho de familia a que esto se haga en una audiencia única y admitir a la demanda el juez o la jueza de familia explicará la fecha de audiencia que debe realizarse conforme a las reglas establecidas en el código procesal civil de 1993 de ser necesario el juez o jueza solicitará el apoyo de quienes del equipo multidisciplinario para la realización de los ajustes de los procedimientos necesarios y asegurar la participación plena de la persona el artículo cuarenta y dos nos habla que la sentencia de reconocimiento judicial del apoyo y salvaguardias el juez o la jueza expedirá sentencia conforme a las reglas establecidas en el código procesal civil de 1993 señalando nombre y documento de identidad de la persona que designa el apoyo nombre y documento de identidad de la persona natural o en su caso o denominación identificación de la persona jurídica en fines de lucro designada como apoyo la determinación de los alcances y o facultades de la persona designada como apoyo la determinación de la duración del ejercicio de funciones de apoyo y la sabreguardia proporcionales y de acuerdo a las circunstancias de las personas que no solicita el apoyo señalando plazos mínimos para la revisión de los apoyos y la aceptación de la persona que es designada como apoyo todo esto nos lleva a que sea necesario en el ámbito del derecho de familia a la actuación de un equipo multidisciplinario porque admitida la demanda del juez o jueza puede disponer la actuación del equipo multidisciplinario para que evalúe junto con la propia persona sus necesidades de apoyo para la autonomía y comunicación la clave información de las personas que forman parte del entorno lo apoya en la realización de ajustes de procedimiento y asisten en mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de las personas en los casos de sección previstos en el artículo 659E todo esto se va a realizar en una audiencia única y admitida la demanda el juez o la jueza fija la fecha de audiencia lo que debe en su momento realizarse conforme las reglas establecidas del código procesal civil de 1993 por lo tanto habrá justamente aplicación de esfuerzos reales considerables y pertinentes para lograr la manifestación de voluntad y criterios para designar en su momento los respectivos apoyos en su momento el juez o la jueza emitirá sentencia conforme a las reglas establecidas en el código procesal de 1993 teniendo en cuenta el nombre y documento de la persona que designa apoyo nombre y documento de identidad de persona natural o en su caso o denominación y identificación de persona jurídica se entiende de lucro designada de apoyo la determinación de los alcances y facultades de la persona designada como apoyo y la determinación de la duración de las funciones de apoyo por lo tanto muchas veces puede haber inclusive una revisión judicial de los apoyos y salvaguardias porque el juez y la jueza realiza la revisión de los apoyos y salvaguardias en los plazos establecidos en la sentencia a fin de determinar idoneidad continuidad evaluando si el apoyo está actuando de conformidad al mandato recomendado y para tal efecto puede convocar una audiencia solicitando la presentación de la documentación pertinente para requerir informes al equipo multidisciplinario requerir información de instituciones públicas o privadas o de cualquier otra diligencia cualquier persona cuyo interés y causas justificadas puede solicitar la revisión judicial del apoyo y salvaguardias de la impugnación de la decisión judicial de apoyos y salvaguardias cualquier persona con legítimo interés está facultada solicitar la impugnación de la designación judicial de apoyos en el caso que sea designado una persona condenada por violencia contra integrantes de grupos familiares o violencia sexual y asimismo procede la impugnación de la salvaguardia por parte de cualquier persona con legítimo interés en caso se verifique que no son proporcionales y adecuados a las necesidades de la persona que cuente con dicho apoyo por lo tanto procede la consulta de la resolución que declara designación de apoyos conforme al artículo cuatrocientos ocho del código procesal civil de mil novecientos noventa y tres procede únicamente en los casos de designación excepcional de los apoyos para las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad y aquellas con capacidad de ejercicio restringida conforme al numeral noveno del artículo cuarenta y cuatro del código civil de mil novecientos ochenta y cuatro entonces como ustedes verán toda esta temática vinculada justamente al proceso de pensión de alimentos es un tema muy delicado con respecto justamente a los acreedores alimentarios a los obligados a todo lo que está conceptuado en el ámbito del derecho civil en el ámbito del derecho procesal un lado del código inexpertenciente pero también a una temática muy importante dentro del ámbito del derecho a familia hay muchas personas que tienen habilidades diferentes las personas que padecen una discapacidad en este caso relativa pero que no logra justamente en este caso impedir que estas personas puedan hacer una manifestación de su voluntad y puedan decidir por ellas por lo tanto no se puede justamente incapacitar a una persona por incapacitarla ya la legislación la norma y la ley asiste a esta persona justamente a poder hacer uso justamente dentro de sus posibilidades y dentro de sus capacidades de la manifestación y de la decisión por sí mismas ante aquellas situaciones que pueden afectar su propia situación ahora pasamos justamente a la temática que está muy vinculada al ámbito del delito contra la libertad sexual y al ámbito que tiene que ver muchas veces con el tema de la defensa de las víctimas y el ámbito de la violencia en el marco de la ley treinta mil trescientos sesenta y cuatro en el Perú ¿A qué queremos referirnos hoy en día? Hoy día hay un tema muy complicado en el Perú con respecto a los delitos contra la libertad sexual que lamentablemente afectan en mayor porcentaje a las mujeres y a los grupos vulnerables estamos hablando inclusive a los menores de edad adolescentes pero también hay una situación de entender cómo se llama cómo defender estas víctimas dentro justamente de los ámbitos vinculados a los delitos contra la libertad sexual porque comprende todo este ámbito o este derecho que tienen las víctimas a tener gozar de una asesoría técnica legal pero también de un patrocinio a las personas que tienen escasos recursos económicos en el Perú con respecto justamente al haber sido víctimas de los delitos contra la libertad sexual y que afecta muchas veces lamentablemente a los grupos vulnerables como son niños niñas adolescentes que son víctimas de violación de violencia sexual en el Perú pero también son víctimas de violencia sexual en el Perú personas adultas mayores con discapacidad que resultan muchas veces agradiadas por delitos que afectan y que van contra la vida el cuerpo y la salud la libertad y la familia y estos delitos de que van contra la libertad sexual incluso tienen que ver justamente con la temática de la trata de personas el tráfico de inmigrantes afectan específicamente en un mayor porcentaje a personas del sexo femenino mujeres y a integrantes del grupo familiar todo esto ya recogido en lo establecido en la ley número treinta mil trescientos sesenta y cuatro que es específicamente la ley para la prevención pero también sanción y la realización de la violencia contra las mujeres integrantes de grupos familiar así como en los casos de delitos patrimoniales o aquellos en que sus derechos hayan sido vulnerados en cualquier instancia de carácter administrativo en el Perú por lo tanto estos delitos contra la violencia sexual tienen que atentan lamentablemente contra la mujer y contra los integrantes de grupos familiares en nuestro país de demasía afectando justamente introduciendo acciones o conductas realizadas a la mujer por su condición de tal afectando su libertad sexual o puede ocurrir dentro de la familia unidad doméstica o relación interpersonal o producto de unas acciones o conductas que en su momento pueden conllevar inclusive dentro de los delitos contra la libertad sexual ocasionando muerte daño sufrimiento físico sexual psicológico en contexto justamente de confianza de responsabilidad o poder no solamente nos estamos refiriendo a que puede ocurrir dentro de la comunidad una institución educativa y puede perpetrarse o tolerarse por los agentes del estado donde quiera que esto pueda ocurrir porque muchas veces estos delitos contra la libertad sexual lamentablemente se estipula que muchas veces ocurran dentro de un contexto cultural y como es un contexto cultural muchas veces vinculado al ámbito de la costumbre o al ámbito antropológico sociológico tecnológico de un determinado grupo de personas se trata justamente de menguar probablemente ese la el hecho justamente penal acaecido justamente pero también muchas veces se extiende incluso toda esta situación de la libertad sexual a los cónyuges desconvivientes o los que habitan dentro del mismo hogar y que no me diga muchas veces una relación contractual y los que inclusive llegan a crear hijos en común muchas veces se ponía justamente en tema de discusión hasta qué punto justamente esa libertad sexual podía ser trasgredida inclusive dentro del matrimonio y se podía haber inclusive violación sexual dentro del matrimonio entre el esposo y la esposa entonces todo ese tipo de contexto o ese tipo de males que socavan justamente los cimientos del derecho de familia y específicamente afectan justamente la constitución de un hogar sólido de una familia y en núcleos de la sociedad tenía que ver muchas veces reflejado a que dentro del ámbito del contexto del derecho de familia estos delitos contra la libertad sexual han aumentado en el número y en el porcentaje de su realización en el país y tienen como reflejo una violencia física es decir una acción o conducta que en su momento causa daño a la integridad corporal pero al mismo tiempo a la salud y se incluye ya el maltrato por negligencia pero también por descuido o privación de necesidades básicas creo que se da daño físico o que puede en su momento llegar a ocasionar por lo tanto hoy día cuando hablamos justamente delitos contra la libertad sexual a nivel de la investigación se puede configurar muchas veces que estos delitos contra la libertad sexual pueden ser delitos de lesiones y agresiones o inclusive faltas o contravención al código de niños y adolescentes en el pueblo es así que no solamente estos delitos contra la libertad sexual tienen una manifestación de violencia física sino también tienen una manifestación de violencia psicológica y aquí nos referimos con esto nos referimos a esa acción conducta pendiente a controlar pero también aislar a esa persona contra su voluntad humillándola avergonzándola y que puede ocasionar daños psíquicos muchas veces irreparables en la persona que es víctima justamente de delitos contra la libertad sexual bien muchas gracias por ver nuestro curso a continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado ya sea digital o físico acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver bien para ello es importante que te puedas comunicar vía whatsapp ok vía whatsapp al 951 428 884 o también al 930 627 791 vía whatsapp y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en perú y también recuerda estamos certificando aquí en latinoamérica también si estás fuera de perú como en méxico ecuador colombia panamá república dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51 ya bien por otro lado también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para perú los que estamos apreciando en pantalla los principales bancos y aplicativos también y para los pagos internacionales contamos con western union y paypal para la adquisición de tu curso los materiales y tu certificado bien sobre el certificado tienes dos opciones puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado el certificado físico se envía por encomienda por encomienda hasta tu ciudad previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar acompañado del documento original el cual se te va a enviar por encomienda ya trabajando más de cuatro años estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo sobre el certificado físico acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos válido para Perú y para todas las ciudades a través de Cruz del Sur a través de Olva Curier los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico ok bien muchas gracias entonces esta es la información respecto a la certificación ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía whatsapp para poder adquirir tu curso completo los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico antes de ello invitarte a nuestra página web directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe todo en minúcula todo corrido sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas ahí tenés también los convenios de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas en las diferentes categorías ambiental arquitectura construcción contabilidad comercio exterior derecho gestión pública idiomas ingeniería minería obras pedagogía recursos humanos salud seguridad y también la parte eléctrica ahí vas a poder encontrar todos los cursos los temarios simplemente tienes que darle click al curso de tu interés recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución bien para encontrar también tu curso mucho más rápido en la parte superior tienes un buscador puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también bien entonces gracias ahí está toda la información respecto a la certificación proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP 951-428-884 o el 930-627-791 estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú países en Latinoamérica y en Latinoamérica y en Latinoamérica